¿Cómo se ha gestionado la crisis en nuestra ciudad? Abordando tres ejes fundamentales. La deuda, la municipalización de los servicios públicos y la democratización. Defendemos una auditoría ciudadana de la deuda. ¿Por qué? Porque por medio de este instrumento podremos señalar eso que decimos en los actos, en las manifestaciones del capitalismo de amiguetes, que se ha traducido en una connivencia del poder económico y el poder político. Y que ha generado una deuda inmensa que está impidiendo al ayuntamiento cumplir con su función social. Si no cuestionamos la deuda, como ha beneficiado unos pocos y señalamos que hay una parte de la deuda ilegítima que no tenemos que pagar, no podremos desarrollar un cambio en profundidad de las políticas del ayuntamiento. Y tiene que ser ciudadana. Porque como muchos tendréis experiencia, cuando uno va a negociar una huelga, no es simplemente los argumentos lo que convencen al empresario para aceptar las peticiones del pliego de reivindicaciones que tengamos. Depende de que tengamos detrás al conjunto de los trabajadores movilizados con fuerza, haciendo acciones, que es lo que va a hacer que den un paso atrás con sus posiciones de fuerza. Pues lo mismo tenemos que hacer con la deuda. No van a dar un paso atrás si no somos capaces de poner en marcha un mecanismo que movilice a la mayoría para decir que esto no ha sido una crisis, ha sido un robo, que ha beneficiado a unos pocos y por lo tanto para cambiar tenemos que cuestionar esa convivencia. Y acabo con el último planteamiento para no superar el tiempo. Remunicipalizar los servicios públicos. Lo que han privatizado tenemos que ser capaces de hacerlo público. Porque es un valor fundamental para nuestras políticas, para las posibilidades de cambio. Si no tenemos ese instrumento en nuestras manos no podremos. El PP, como hizo Franco, lo ha dejado todo atado y bien atado. Con los contratos integrales, con los marcos normativos. Nosotros tenemos que ser capaces de convertir el ayuntamiento en un instrumento para esa finalidad. No una institución que facilite los negocios y la especulación. Sino que fiscalice y que haga cumplir las normas de esos contratos. Y si no, que los rescinda. Y esa yo creo que es una de las líneas fundamentales para recuperar instrumentos básicos en un ayuntamiento que tiene que tener otra base de actos. Gracias Mauricio por el tiempo. Antonio, tienes la palabra. Cinco minutos. Bueno, nosotros, en mi caso yo considero que esta, además de la crisis económica, esta ciudad está empobrecida por la derecha y por la política que ha desarrollado la derecha. Además es una política de espaldas a los madrileños, antidemocrática. No he visto ciudad más antidemocrática en muchos años y en muchos viajes. Los madrileños no gobiernan su ciudad. Se gobierna esta ciudad de espaldas a los madrileños. Madrileños que viven el drama del desempleo, especialmente en algunos segmentos sociales. Me estoy refiriendo al paro de la recaudación, me estoy refiriendo a los parados mayores de 51 años, me estoy refiriendo a los jóvenes. Además, con 150.000 viviendas vacías en Madrid, de los cuales 40.000 son de las instituciones financieras, con problemas de desanfios serios y graves, como el que hemos vivido en las últimas horas, pero muchos más que se están produciendo en nuestra ciudad. Con una sociedad muy precarizada, donde 9 de cada 10 nuevos, a mí me gusta dar números, 9 de cada 10 nuevos contratos es precario. Con una deuda municipal que asciende no a 6.000 millones, como dice la alcaldesa saliente, sino a 8.000 millones de euros, porque hay que contar además las facturas de este año más las facturas que tienen de pequeñas y medianas empresas las empresas públicas. Además, una ciudad repleta de desigualdades, con diferencias notorias y saltos de barrio a barrio, de distrito a distrito, que parece más el salto en las diferencias entre España, renta per cápita española, el salto de Escalón y la renta per cápita búlgara, es el mismo salto que se pega entre unos barrios y otros barrios. Con Madrid, que está destinado exclusivamente al negocio, sustentado en el Plan General de Organización Urbana del 97, donde se han construido planes y se han desarrollado paus solamente de cara al negocio, donde las empresas de mantenimiento se dedican exclusivamente al negocio puro y duro, recortando servicios públicos. Yo he visitado 7 u 8 polideportivos municipales, 5 o 6 centros de mayores, y muchas de esas instituciones, muchas de esas empresas dedicadas a los servicios públicos, están dedicadas a recortar servicios públicos para ganar dinero. Soluciones concretas a esto. Yo creo que Madrid necesita, la primera solución es devolverle Madrid a los madrileños. Devolverle Madrid a los madrileños significa que los madrileños se gobiernan a sí mismos. Nosotros cuando llegamos el 19 de abril de 1979 al Ayuntamiento de Madrid, vivimos una época muy parecida. Un ayuntamiento muy concentrado y lo que vamos a hacer va a ser descentralizar el ayuntamiento, darle fuerza a las juntas de distrito para que participen las asociaciones y los vecinos participen en el gobierno de su propia ciudad. Esta es la democratización de las nuevas ciudades europeas, de las cuales nos traen su seria y fuerte y profunda experiencia, el alcalde socialista de Lisboa, con el que estuve hace tres semanas, Antonio Costa, ahora la alcaldesa de París, como citaré ahora, Ana Hidalgo. Por lo tanto, participación de los vecinos a través de las asociaciones, incluso votaciones en los distritos, como se hace en Lisboa, como hacen los ayuntamientos socialistas en Lisboa, como se ha hecho el ayuntamiento socialista en París. Votaciones en París hace dos o tres semanas, vota en los distritos, decisiones locales. Por lo tanto, devolver Madrid a los madrileños con una profunda descentralización. Contra el paro, un plan de rehabilitación de viviendas, donde se puede generar por cada millón de euros invertidos 50 puestos de trabajo. Un periodista me decía, ¿por qué no dices una cifra más global? Porque no me gusta decir 50.000, 25.000, 40.000, porque no estoy en campaña electoral, porque cada millón de euros invertidos, obligando a determinadas empresas a invertir, podemos generar 50 puestos de trabajo. Frente a la vivienda, hay que sacar esas 40.000 viviendas de los bancos, subiendo ese líquido un 50%, que es lo que nos permite la ley de haciendas locales. En este caso, la ley estatal en relación al impuesto de bienes inmuebles, subir un 50% para que nos pueda ceder a la empresa municipal de vivienda y suelo esas viviendas, para destinarlas a la empresa municipal de vivienda y suelo. Las desigualdades a través de una política social activa y el negocio se va a acabar porque aquellas empresas de mantenimiento que no mantienen será devuelto el servicio al Ayuntamiento de Madrid para que lo haga. Esto lo estamos haciendo en Lisboa, con Antonio Costa, del que he aprendido mucho en las últimas semanas, en París, con Ana Hidalgo, anteriormente el Partido Socialista también, anteriormente a Ana Hidalgo el compañero de la NOE, que ha sido un compañero alcalde durante muchos años. Y a su vez, devolver Madrid a los madrileños significa abrir la puerta a la participación. Se me preguntan muchas veces cuál será tu política LGTB, tu política de migrantes, tu política de discapacidad, tu política sobre la violencia contra las mujeres. Y yo siempre respondo lo mismo, serán ellas, serán ellos los que desarrollen esa política. Crearemos consejos para que los LGTB puedan desarrollar su propia política destinada a los LGTB de la ciudad. Los migrantes puedan desarrollar en Consejo de Migrantes por cada una de las nacionalidades de origen su propia política destinada a ellos. Las personas con una de pura discapacidad serán los que desarrollen su propia política y las personas, las mujeres desarrollarán, las organizaciones feministas y las asociaciones desarrollarán sus propias políticas. Todo esto lo que queremos empezar desde ya, lo llevamos desarrollando desde hace unos meses. Es verdad que desde hace 6 años o 7 años en Lisboa, desde hace 10 años aproximadamente en París, lo estamos desarrollando profusamente, pero nosotros lo estamos desarrollando desde hace dos meses. Es verdad que llevamos 25 años con un gobierno de la derecha. Por eso nosotros estamos haciendo el programa participativo. Incluso hoy retomamos siempre buenas informaciones y buenas propuestas de vosotros. Estoy yendo a todos los barrios de Madrid, a 128 barrios, haciendo asambleas ciudadanas abiertas, para que podamos, incluso votando, para que podamos en un proceso de osmosis, recoger, como me recomendó Antonio Costa, alcalde de Lisboa, recoger toda la información de todos y cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, lo más importante, coincidiendo probablemente en casi todo lo que se ha dicho aquí, lo más importante es devolver Madrid a los maireños y, por supuesto, fomentar la participación para que los alcaldes de Madrid sean los ciudadanos de Madrid. Muchas gracias, Antonio. Vamos bien en tiempo. Por tanto, vamos a tener la posibilidad de debatir ampliamente. Paco, cinco minutos. Muy bien. A diferencia de mis dos compañeros de mesa, yo no me presento a nada. Ni me voy a presentar, que no cunda el pánico. No tengo pretensión de presentarme a ningún tipo de los comicios electorales que se van a desarrollar en los próximos meses. Podemos tampoco ha decidido si se va a presentar en una coalición ciudadana, en una lista electoral ciudadana, o se va a presentar de manera directa. Es un debate que está en plena construcción, teniendo en cuenta que somos una fuerza que se está construyendo y tiene que decidirse muy poco el mes. Desde aquí a enero hay tiempo suficiente. Podemos nació en el mes de enero y en el mes de mayo había conseguido ya cinco diputados. Tenemos tiempo porque además estamos participando en todas las plataformas y en todos los impulsos de recuperación de la política por parte de la ciudadanía. Mi papel aquí es más que nada como testigo, en la medida que participo del medio comunitario como este Teleca, y ya lo decía Chul André Abe, que las testigas de Jehová, las testigas nunca mentimos. Entonces, yo quiero apuntar algunas cosas como testigo que soy. Tengo que hablar y entrevistar y hacer información con muchas personas de diferentes ámbitos, sobre todo con mucha gente que está padeciendo los efectos de la crisis, con muchos representantes de los movimientos sociales. Y yo creo que la impresión que podemos sacar es que la situación en Madrid es limpia, en cuanto a agotamiento de todo un ciclo político que ha estado dominado por el neoliberalismo. Pero que también hemos tenido una oposición inocua y hemos visto en determinados momentos que no se ha sabido hacer frente a las políticas de la derecha. Los españoles tenemos una deuda contraída gracias al tremendo fracaso, al fiasco de Caja Madrid, de más de 22.000 millones de euros. Es una pena que cuando se estaban decidiendo estas cosas, la izquierda se dividiera entre los partidarios de Ignacio González y los partidarios de Esperanza Aguirre, en lugar de plantear una batalla, aunque fuese para perder, pero menos una alternativa a las políticas de la derecha. Luego han surgido temas como el tema de las tarjetas black, estas famosas, que yo sé que un buen amigo mío dice que es la fotografía de la casta, yo creo que lo que es es el resultado de la autopsia, de una casta madrileña, es decir, de la casta y de la Susana, de una verbena de la paloma, donde en la puerta del cajero, pillaron infraganti a miembros de todos los partidos, con representación en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, pero también a miembros de las patronales, de los sindicatos, etc. Hemos tenido, yo creo que estamos llegando a un final de ciclo, como decía, y esto es así porque Madrid y sus instituciones actualmente son como una vieja lavadora que se ha averiado, cuyo motor se ha averiado, y para la que ya no fabrican ni repuestos ni recambios. La conclusión para mí está muy clara, hay que cambiar de lavadora, hay que cambiar el conjunto del sistema madrileño, el sistema político ha entrado en una fase de absoluta crisis, de agotamiento, por lo tanto, y además dentro de ese sistema ya no tenemos ningún repuesto. Ante aparatos viejos y rotos, yo creo que necesitamos una sociedad fuerte y organizada. Ayer, sin ir más lejos, aquí en Vallecas, a pocos metros de aquí, se celebró la Asamblea Constituyente de la Nemos Vallecas. Nos juntamos alrededor de 500 personas. Para los organizadores fue incluso una tremenda sorpresa el nivel de seguimiento, el nivel de participación y sobre todo el grado de ilusión que hay por ganar Madrid, por cambiar esta ciudad. Yo creo que esta ciudad necesita varias cosas, además de ese cambio profundo, de ese cambio de verdad. Esta Madrid, en efecto, necesita una verdadera descentralización. Bueno, hemos analudido aquí algunas grandes ciudades europeas, algunas de las grandes aglomeraciones urbanas de Europa, yo recuerdo, aparte de la de París, la de Londres, porque trabajé en un proyecto también de cooperación entre distritos con carencias importantes y estuvimos trabajando con London Board of Wartham Forest, que es uno de los barrios con un alto grado de población asiática. Ahí vi que Londres está dividido en 32 municipios. Cada uno gestiona su presupuesto y cada uno elige sus representantes cada cuatro años. En aquella población de Wartham Forest, el alcalde y los representantes del gobierno municipal, casi todos lógicamente eran asiáticos, porque la población allí era de origen asiático. Y tenían equipamientos y políticas adecuadas a la población que había allí. En París, efectivamente, París, que el Gran París, tienen 12 millones de habitantes, la ciudad de París tiene, de lo que es el municipio de París, poco más de dos. Y además están divididos en 20 distritos, arrondices, creo que se llama, y esos distritos también gestionan la mayor parte de los servicios municipales, eligen a sus representantes y tienen también su presupuesto. Quiero decir sobre esto que es insostenible una región metropolitana de seis millones con un gobierno para seis millones de personas y un gobierno municipal de tres. Yo creo que en un proceso, a medio plazo, tendremos que desagregar distritos, lo que son hoy en día distritos, y que tengan, o darles unas competencias similares a los municipios. Y es decisivo también poner en marcha unas políticas dirigidas a las personas, y en concreto a las que son más vulnerables a los efectos de la crisis. Me refiero que había que instaurar, igual que se hizo un plan de rescate para los bancos, un plan municipal de rescate ciudadano, de rescate de las personas, de las personas como Carmen Martínez, la vecina esta de 85 años, hemos visto lo que le ha sucedido, y que hemos visto como una especie de metáfora de lo que está pasando en la sociedad, como las instituciones llegan por detrás de la sociedad. Hasta un equipo de primera división, como el Rayo Vallecano, ha llegado antes que a las instituciones, y solo han reaccionado cuando estaba el escándalo público ya servido. Eso yo creo que demuestra que nuestras instituciones han dejado de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Gracias Paco. Pasamos al segundo bloque, que también pediré cinco minutos para cada uno. Por tanto, es urgente y convergente que hay que cambiar. Y es urgente, y convergemos todos, en que es necesaria una reestructuración que tenga que ver con una intervención económica, social, cultural, en esta ciudad. La pregunta es, ¿son la cultura y la educación estos ejes vertebradores? Y si lo son, ¿cómo se identifican las propuestas que queréis hacer? ¿Empezamos al revés? Paco, empiezo. Cinco minutos. Las propuestas, en todo caso, son opiniones de Paco Pérez, ya se sabe que las testiga nunca mentir. Cinco minutos. Bueno, sobre el tema de los ejes vertebradores, pues no, aquí estamos con una... Es decir, son muy importantes. Madrid también ha sido muchas veces, o en un periodo muy concreto, en el periodo de un alcalde socialista, con un movimiento municipal, con un partido comunista, una especie de capital europea de la cultura, sin estar nombrada, luego lo fue posteriormente, pero ahora a nivel nominal. Pero, en efecto, yo creo que Madrid tiene una gran responsabilidad y grandes oportunidades en la medida que puede ser, desde el punto de la cultura, un elemento de atracción de gentes de otros países. Madrid es la puerta de América para los europeos y es la puerta de Europa para los americanos. Y tenemos la potencia del idioma español. El idioma español es, junto con el chino y el inglés, los únicos supervivientes de la era de Internet. Y eso lo tenemos que poner en valor. Otra cosa que tenemos que poner en valor, desde el punto de vista cultural, más allá de que haya un buen circuito y unos buenos equipamientos culturales, pero nosotros lo que tenemos son seis, siete meses de buen tiempo, que son suficientes para poder desarrollar toda una actividad cultural planificada y programada en la misma calle. Hacer de la calle el mejor escenario de la cultura. Esa cultura, además, se tiene que descentralizar. La mayor parte de la actividad cultural está concentrada en el centro de la ciudad. Eso es malo. Eso indica esa tendencia que está haciendo de la periferia de la ciudad auténticas ciudades o auténticos barrios dormitorios. Asistimos a un declive, por ejemplo, Vallecas tiene un declive cultural importante, aunque de vez en cuando se nos ocurran algunas ideas ingeniosas sobre los temas culturales. Pero la gente cada vez consume el ocio en el centro de Madrid y no en Vallecas. Para ello es muy importante recuperar el centro. Me refiero al centro de Vallecas. Vallecas en su día tenía su centro, que estaba, por cierto, en un extremo del barrio, en el extremo más próximo a Madrid, el casco antiguo del puente de Vallecas. Ese casco antiguo, el declive de Vallecas, es el declive de su casco antiguo. Hay que recuperar la gran operación de Vallecas en la próxima edad, igual que en los años 70 y en los años 80 fue la remodelación de los barrios de Palomeras y del Pozo. La gran operación tiene que ser la remodelación de su casco antiguo. En las ciudades siempre se han vertebrado en torno a un centro, por ejemplo, aquí en España, que son las plazas mayores, y en las ciudades centroeuropeas, en torno a la plaza donde está lo divino y lo humano, el teatro de la ópera, el teatro de la música y la catedral. Tenemos que tener un centro en el puente de Vallecas de donde diseñemos toda una política de equipamientos que hagan recuperar ese espacio de encuentro y de entorno del conjunto de los vallecanos y que se dé una política atractiva, una oferta cultural atractiva. Sobre el tema de la educación, sobre el tema de la educación, aquí en Vallecas ya el 60% de la oferta cultural educativa es concertada. Igual que hay que echar a las empresas constructoras del gobierno municipal, de los despachos del ayuntamiento, tenemos que expulsar la religión de los ámbitos de diseño de las películas políticas educativas de nuestra región. Tampoco iba a estar metálico. Vale, Antonio Miguel. Bueno, yo también cinco minutos. Cinco minutos, sí. Me alegra además que haya citado Paco los gobiernos socialistas. Porque la primera intervención que ha tenido, como te has dicho, 50% de la misma, el de izquierda, pensaba que, pero bueno, lo has reconocido al final, que los gobiernos socialistas han vertebrado una capital cultural, me parece bien. Sobre todo con el PC, PC, PSOE, conseguimos ser capital cultural, como tú bien dices, en Europa. Y lo volveremos a conseguir. Lo volveremos a conseguir porque las ideas son bastante claras. Y hemos hecho grandes cosas. No se trata de mirar atrás, se trata de mirar adelante. Es más, por si acaso queda algo en el quintero, una gran parte de todas las viviendas que hay por aquí alrededor fueron elaboradas, construidas, por los gobiernos de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Joaquín Leguina, de Juan Barranco y de Tierra Balbán. Es decir, sabemos vertebrar, no solamente nosotros. Hombre, y con el apoyo del PC y de quien tira. Sabemos vertebrar. La de la izquierda. La de la izquierda también. Puede que se ha atrasado. Venga la que salta. ¿Algún problema? Sí, sí. Que sea un poco más de Juan y... Es que te lo ha dicho ya. Vale, vale, perdón, pido perdón. La de la izquierda. Por lo tanto, sabemos vertebrar la región. Y sabemos vertebrar la ciudad. Y lo sabemos hacer muy bien. Y lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer. Y lo volveremos a hacer... No, lo volveremos a hacer porque el tema cultural, los principales yacimientos de petróleo de Madrid es la cultura. Esto es lo que tenemos. Estos son nuestros yacimientos de petróleo. No tenemos otra cosa. Podemos tener más cosas. Tenemos tecnología, tenemos universidades públicas. Pero nuestro principal yacimiento es la cultura. Y de ahí vamos a tirar. Porque tener la primera pinacoteca del mundo no es suficiente. Porque tengamos un patrimonio cultural relevante no es suficiente. Patrimonio cultural, por cierto, que están dilapidando y vendiendo. Y vendiendo. Y lo están vendiendo todo aquel patrimonio cultural, ¿verdad? Y aquí tengo incluso culturales socialistas que han hecho una magnífica oposición y siguen haciendo una magnífica oposición. Que han denunciado como corredera de San Pablo número 20, que es un palacete. Vamos, un edificio del siglo XVIII. Lo están convirtiendo en apartamentos. Como un palacio, el palacio de los Morines, en Lavapiés, lo quieren convertir también en apartamentos. Todo eso. Pero no ese es el principal pozo de petróleo. El principal pozo de petróleo en Madrid, siendo la cultura, es la gente. Lo que tenemos que conseguir es que... ¿Qué significa rezar? La Real Escuela de Arte Dramático. Los recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático, el Ayuntamiento de Madrid pondrá desde la izquierda, desde el PSOE. Pondrá, montará compañías para que vayan por todas las juntas de distrito, de todos los distritos de Madrid, vayan haciendo representaciones teatrales, montando la oferta y la demanda. Pondrá además a todos aquellos que son fomentando los conservatorios municipales, recién licenciados de los conservatorios municipales, fomentando la cultura en todos los distritos. Yo hablo de cosas concretas. Fomentará además el trabajo inequívoco de la cultura popular como hizo Enrique Tierno Galván y Juan Barranco en Madrid. No se trata más que continuar la senda que hicieron esos dos alcaldes. Además con los activos que tenemos, que son los grandes activos como el Price, que lo han dejado de caer en franca decadencia, para hablar correctamente, y los festivales como el Festival de Jazz o el Conde Duque, que está infrautilizado y se puede utilizar mucho más. Además...